Pero en teoría tendríamos que ir a ganar, porque bueno, para seguir perdido ahí en la pelea de lo que estamos ahí arriba. Ya no dependen de ustedes mismos, necesitan quizá una ayudita ahora de vecinos, ¿no? Que juega con los primeros directos. Sí, también creo que se enfrentan algunos más. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Hoy queríamos ganar, bueno, estamos un poco tristes porque no se pudo ganar. Y bueno, hay que seguir y pensar en lo que viene. ¿Por dónde viste que pasó la falta de gol de gimnasio en esta partida? No, creo que nunca le encontramos la vuelta al partido. Este es un equipo donde en el primer tiempo se plantó bien en cancha nuestra. Y bueno, no pudimos encontrarle la vuelta nunca. Por ahí fuimos más a los ponchazos que otra cosa y no nos pudimos encontrar la situación de gol. Pero bueno, hay que estar tranquilos. Es un torneo que es muy difícil y que va a haber partido, pero van a ser así. Darío, ¿cuándo se escuchan muchos insultos? ¿Lo toman como una derrota el partido de hoy? No, no, no. Cuando no se puede ganar hay que empatar. Uno porque no es lo mismo, porque la cabeza de vino no es la misma y porque siempre te queda con vida. Sumas un punto y bueno, seguimos en carrera para lo que viene. Darío, ¿tuviste más trabajo hoy vos que el otro arquero, no? Sí, sí. Por ahí él tuvo un poco más de pelotas aéreas y bueno, a mí me tocó intervenir un poquito más. Así que contento por un lado porque me tocó intervenir y me tocó hacer lo mismo. ¿Por qué no pudieron ganar hoy? No, no pudimos ganarlo porque nunca por ahí le encontramos la vuelta al partido. Pienso que nunca encontramos los pases claros, no tuvimos ninguna situación clara. Pero bueno, esto es así. Hay que seguir y hay que encontrar la vuelta para sumar ahora ya en tercero. Se complica.